Es un shot molecular, pero te lo vas a tomar prendido, ¿va? No, 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 espérate, espérate, hay que esperar, tienes que ver el fuego, la contemplación, como nuestros antepasados lo hacían, es un momento de iluminación. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Ver el fuego, concentrarte un poco, esperar a que baje, y ahorita que baje un poco la flama, vas a ingerirlo así tal cual y trunarlo. ¿Y trunarlo? Sí, pero bueno, en cuanto va a pasar en tu panadar, tienes que hacer la presión de la burbuja. Porque trae el tradición azul. El tradición azul. Ya es momento. ¿Ya es momento? ¿Segura? Sí, segura. ¡Abre la boca fuerte! ¡Wow! Sí, es un pan dorado con quemado, con tequilita, es una margarita de tequilita. Es una margarita por de mientras, por de mientras que llega al platillo. ¿Por de mientras que llega al platillo? Sí. ¡Excelente! Y mira nomás, con la tradición azul. ¡Sí! ¡Wow! Muy rico. ¿Eh?